Hace un rato mencionaste que tú tienes ansiedad. Siento que es tan común, tantas personas lo tienen. Y eso es algo que me preocupa por un lado, pero por otro, justo regresando al tema. Todos estamos rotos. Es un sinónimo de decir que hay muchos problemas por los que estamos pasando en nuestra mente. Y siento que hay que tener mucha empatía, ¿no? Entonces tú, al ser un artista, no sé si nos puedes contar de alguna forma cómo lidias con la ansiedad. Cuando estás ya muchos años con estos síntomas, con este sentir, aprendes a llevarla, ¿no? O sea, como una amiga. A mí me encanta bailar. Cuando me siento mal y estoy así con el ataque de pánico, porque también me he desmayado de ataques de pánico, cosas así. Todo el día sudo un montón, o sea, estoy siempre temblando. Mis amigos siempre locos porque tiemblan. Y es como, tengo ansiedad, o sea, ¿qué te digo? Así estoy cansada de responder siempre lo mismo, cacho. Porque me dicen, loca, estás re nerviosa, relájate, así. Como ya mejor préndelo rápido, así. O sea, pero me encanta bailar, cachas. Yo a veces publico historias bailando, a veces no. Pero cuando estoy así con ataques de ansia, es como que pongo una canción que me gusta, alguna coreografía y me grabo, cachas. No siempre posteo estas cosas que grabo bailando, pero después empiezo a ver así como para cachar los pasos o mejoras que puedo hacer. Y eso como que me alivia full la ansiedad, así como me acolita un montón. Como que me resetea, cachas. También es full adrenalina de bailar y tal. Es como si hicieras ejercicio igual. Entonces eso me ayuda, así como cuando estoy con full ansiedad o como que chucha, necesito resetearme y salir tranquila a algún lado. Para entonces ya debe haber salido el otro podcast, que lo grabamos recién igual, con Eduardo Monge, el fundador de Hemp, que es una de las empresas más pro que hace producción de CBD. No sé si lo has probado. ¿Cuál es tu percepción de esto? Me gusta. Es rico. O sea, es como una valeriana potenciada. Yo soy fan de las aguitas de viejas. Como manzanillita, valeriana, pero el CBD es bien rico. O sea, sí, te calma un montón las ansias y te relaja y así. El capítulo, cuando lo grabamos, nos empieza a dar una clase magistral ahí de qué es lo que puede hacer el CBD en tu vida. Y yo decía, por Dios, necesito esas gotas. Porque él decía, mira, para gente que sufre de ansiedad, tienes estas pastillas que te van, te noquean y te quedas como que si no hubieras podido dormir. Te quedas como zombie. Y él dice, no, prueba esta vaina que CBD y te va como, va a ir muy bien. Es que es una planta. O sea, eso es lo más hermoso de esto. O sea, no es algo que te vayan procesado. O sea, esa es una planta natural. Está en la naturaleza. Antes era gratis, ¿me cachas? Entonces es como, loco, es solo date, así. Solo usa las cosas que están en la naturaleza y eso es hermoso, así. Y el CBD es full lindo. Esa plantita creo que le tengo mucho cariño, así, al cannabis y a la varíbal en general. Es como súper medicinal y lo que tú decías, o sea, como que te mantiene enfocado, ¿entiendes? No estás así como, al menos en mi caso, no es como que, chuta, qué bestia, estoy súper crazy, así. Más bien es como, te enfocas y te calmas. Oye, André, ¿se viene alguna exposición de alguno de los proyectos de los que estás? Este año salí de siete expos. Este año coroné. Hice expos en todos lados. Hasta en un museo nacional en Guayaquil. Todavía hay una muestra activa en la escuela de arte quiteño de mis caceritas. Esto queda en la casa de Benalcázar. Y ahí pienso hacer una expo pronto, porque voy a abrir ya mi taller de arte ahí. Entonces pienso hacer como un open del taller y una pequeña expo de cosas que estoy haciendo nuevas. Antes de hacerme como más mediática y empezar a mostrar mi cara en Quito calle, claro, la gente solo veía mis fotos, mi trabajo. Pero nunca salía yo, entonces me escribían, p***, qué buen trabajo haces, brother, loco. Eres una bestia, man. Así como, ¿cuándo salimos, brother? Y cosas así. Chicas, también, yo decía, no, así como que, ay, qué chévere tu trabajo, amigo. Cosas así. Pero, o sea, claro, ya después era como loco, no, o sea, Quito calle soy yo. Y no es un equipo, porque también full gente que piensa que Quito calle es un equipo, que son varias personas o varios fotógrafos o un colectivo. Es como, no, solo soy yo. Haciendo esta nota. Ahora ya, bueno, saben que soy yo, mujer. Entonces, ¿qué te ves haciendo en cinco años? La verdad quisiera ya como mi galería. Es como el sueño que tengo con Quito calle. Llegar a tener como mi galería, mi propia galería de arte urbana. Y como que ya en esta galería, igual como una cafetería súper tripi, así chévere. De pronto hasta que haya gatos. Me encantan los gatos. Como que alguna vez vi un negocio así, cafetería de gatos. Y justo es para gente como con ansiedad, porque los gatos tienen ese poder increíble. Les acaricias y es como que, ¿en serio? Son mágicos. Esto también puedo recomendar para la ansiedad de amigos. Si tienen ansiedad, cómbrense un gato. No un perro, porque los perros son como niños chiquitos. Qué pereza. Los gatos son como... Como rumi, agar. Como un rumi malhumorado, así. Y súper dormido. Servido. Y suavito y de peluche. No, los gatos son divinos, loco. Son increíbles. ¿Tienes gatos? Sí, tengo uno, un persa. ¿Ya? De dos años. Se llama Gary. Gary Wilson Jr. Ese es su nombre completo. Sí, los gatos son hermosos. Es serio. No soy mucho de mascotes. De hecho, creo que por lo que viajo también bastante. De mi parte, pero admiro mucho a la gente que tiene mascotas. André, para la gente que te quiera seguir en redes sociales, ¿cómo te puede encontrar? Bueno, me pueden encontrar en mi página principal, que es Quito Calle. En Instagram, en Facebook, solo ponen Quito Calle y aparece enseguida la página. Y dentro de la página de Quito Calle encuentran mi perfil personal, que es Andrea Barrio Nuevo. Eso. Y en TikTok estoy como Andrea Barrio Nuevo también. Me pueden encontrar ahí. O de pronto buscar por los hashtags, así como Quito Calle. Only fans todavía no. No, no, never. No, ni cagando. O sea, respeto full eso, pero no, no. No, ni siquiera tengo Tinder ni nada de esas cosas así. Soy medio curuchupa. No soy quiteña, no, no puedo. No me da. Parece que soy medio crazy. No, soy súper curuchupa, así como que no vacilo y ponte Only fans, nada. O sea, no saldría con alguien que tenga Only fans o Tinder, ¿cachos? Es como negado, negado. ¿A toda la pareja le conociste? Ajá. Yo tengo un amigo que es uno de mis mejores panas y él ya está así como tres años con la chica y de Tinder se conocieron. Yo no lo podía creer. Y ya salgo, y siguen juntos y así. Uno así como hecho en serio. Y yo, Sandra, cuando no pesca nada, así como un desastre. Sí, bueno, realmente yo le conocí por Instagram, pero conectamos por las dos redes. Entonces, es increíble la cantidad de gente que se conoce por redes ahora. Al final es un medio. Antes la gente se conocía en el bus, loco. Yo conozco al menos cinco parejas que se casaron porque se conocieron en un bus. De hecho, recién a la gente que la conocimos en la Tacunga, con los que estuvimos almorzando, se conocieron en el bus, loco, porque los manos eran de Salcedo y iban a la Universidad de Gambato. Entonces, iban todos los días y ya medio se cachaban, loco. Si tenías clases a las 7 a.m., ¿sabes? No hay muchos buses. Entonces, ya, bueno, y te conoces ahí, loco. Ahora la gente se conoce a ti.